hola muy buenas a todos soy gatox y aquí estamos en un nuevo vídeo de mobile legends y bueno estamos yendo en una ranked otra vez no me estaba yendo muy bien en ranking bueno últimamente hace rato no me va bien me quedé estancado en épico 3 y mi manquecidad no me deja avanzar no mentira es una realidad no es solamente mi manquecidad es una serie de factores que todos acumulados hacen que yo todavía no pueda salir de épico 3 estuve en tres oportunidades a punto de pasar a épico 2 y la suerte o no sé que me jugó una mala pasada y otra vez que en épico 3 pero tres veces tres veces a una partida desde el pasar de división y otra vez que y los factores de los que le hablo son son muchos desde desde gente troll afk el lag también de todos los factores que me jugaron en contra creo que el que más bronca me dio fue cuando tenía la porque ni siquiera era mi internet si era el servidor porque por más que yo cambiar wifi y me iba con con datos en la que me seguía y una vez yo pensando que ya iba a mejorar de mejorar tres partidas así me al hilo la perdí todas culpas la pero era una que que injugable imagínense la frustración eso es lo que más bronca me dio hasta ahora de haber regalado tres partidas así porque quizás si no tenía la por ahí la podía ganar pero pero así con ese lag la verdad que no se podía y bueno así después los trozos otros con afk otras partidas que yo jugaba mal pero bueno lamentablemente así es la vida del solo y bueno acá estamos sigo en épico 3 ahora tengo tres estrellas y vamos a ver si ahora ahora me va un poco mejor ya no sé si voy a llegar al objetivo de pasar al menos jugar si sigo jugando solo q de pasar a la leyenda también la gente la mayoría de las partidas y estuve jugando solo q porque no consigo mucha gente que me haga el aguante pero ahora me invitaron a un clan así que voy a aceptarlo y vamos a ver si si estos últimos días puedo llegar a la leyenda aunque ya lo dudo porque queda poco tiempo y ya no sé cuan si mucha gente estará jugando ahora como para subir a leyenda estoy viendo también otros los factores que le estaba hablando era que por ejemplo una partida yo era mi team eran todos épicos y me tocan contra contra gente mítica de más de 100 estrellas o sea una locura una locura y mis compañeros siendo épicos 5 y pico 4 me toque con gente mítica de 200 estrellas no eso era otra cosa que me pasó y no una sino varias veces así que bueno vamos a ver si acá podemos vamos a hacer algo no 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 le ataque al tanque me estuvieron a punto de bajar ahí y volví a sacar y ese ejercicio la verdad que lo hizo muy bien bueno parece que esta partida comenzó bastante bien así que me pongo contento porque les repito otra vez venía de una muy mala racha y estuve otra vez cerca de pasar a épico 2 y siempre lo mismo o sea tres veces seguido o si no lleva cuatro estrellas y vuelvo a bajar así así que veremos si ahora estos últimos no sé creo que quedan cinco días no dudo pero vamos a intentar a ver si podemos llegar a un leyenda 5 ahí raspando en el último segundo pero si no lo llegamos igual no lo voy a proponer en la próxima temporada pero sí si puedo jugar con alguien va a ser mucho mejor la tiza útil al pedo bueno creo que tenemos un justo que iba a decir que tenemos un un que está acarriendo la partida lo matando vamos 10-3 gente así que me tengo mucha fe en botas están tirando todo así que tengo mucha fe que va a terminar bien esta partida pero la verdad que en estos últimos tiempos me tope con todo desde gente que que no sabe bañar todavía y que no entiendo algunas cosas de lo que pasa la verdad que algunas cosas no entiendo por ejemplo gente que va con héroes que están totalmente fuera del meta gente caprichosa que no quiere entender gente que se enoja porque no le deja su héroe y ya empieza a trollear gente que bueno una vez esta vez me tocó un un tipo que se envoló porque recuerden pero creo que era porque no le dejaron su héroe y y agarró y empezó a trollear pero toda la partida se regaló kills toda la partida encima la partida duró como 20 minutos y los 20 minutos estuvo estuvo regalando kills o sea que que clase de hijo de puta tenés que ser para para hacer eso porque inclusive veía que estábamos ganando y el tipo se seguía yendo salía moría volvía a revivir y se iba y se regalaba la kill o sea esa gente para mí tiene que ser bañada de por vida porque no podés ser tan forro hacer eso eso que les cuento que me pasó igual fue hace un tiempo pero dos veces si no me equivoco me tocaron tipo así lo mato lo mato lo mato si bueno me robó la kill show pero todavía no podemos tirar esta torre bueno acá creo que tenemos que tirarlo porque no puede ser bueno es buena la BSS está protegiendo muy bien su torre pero las otras torres ya están casi todas caídas así que no sé si quedarme acá para tratar de tirar acá y empezar a cruzar por acá también o o o voy allá aunque allá se está dando un festín se está dando un festín mi hercúl no sé cuántas que tiene 7 a 1 o 7 a 2 pero por las dudas me quedo aquí voy a proteger esta línea lo que no quiero ahora es que se empieza a fedear ese la BSS no no la manqué no manqué no manqué no manqué no manqué no manqué no manqué si me va a matar meta hasta que me 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 tiró no mal la la torre pero bueno por lo menos murió también él no no 8 a 1 te mueras creo que lo agarras que el culo y chau si no vamos 18 a 7 lo que más miedo me dan son las remontadas así que quiero que se termine rápido la partida porque también he sufrido muchas remontadas así que mientras más rápido termine la partida mejor así que bueno ahí va a empezar a pusear por ahí bueno parece que no se va a robar jungla pero esta torre ya tendría que caer ahora si o si no 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 que lo va a matar lo mató no ese Hellcurt la verdad que bien no está re fedeado está fedeadísimo Hellcurt me alegro jajaja ah y ven eh la verdad que hace mucho no no veíamos Hellcurt en 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 clasificatoria porque siempre lo lo banean pero ahora tuvimos la suerte que no lo banearon y no lo piquearon eso ya es eh culpa del rival pero no 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 me agarran 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 si si cae me regalé chicos me regalé no vi que venían pero eh sacaron el Lord así que igual está bien si puedo llegar a a revivir a tiempo y voy con el Lord creo que si no ganamos por lo menos no vamos a estar muy cerca de ganar no quiero que muera no no justo que tenemos el Lord no quiero que se muera por favor bien no pero alguien que vaya con el Lord alguien que vaya con el Lord porque si no va a ser totalmente al pedo que sacamos el Lord no nadie va a llegar pero si ya lo habrán matado si pero bueno vamos a ver si podemos aprovechar acá los los super minions ya no se que esta pasando están intentando embuscar ya tenemos mas super minions tengo la ulti así que creo que si la hago bien si tiro torre tiro torre no 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 cayo la torre no mira con cuanto quedo ah no 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 mejor me voy porque me van a hacer la misma hoy el buka que me hicieron hoy así que si recargo acá un poco de vida y vamos a seguir pusheando creo que lo mejor que podemos hacer ahora es seguir pusheando y tener cuidado con Klaus porque Klaus rival es el que mejor juega por lo que he visto ataca porque fue el único que resistió mucho tiempo con su torre no 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 me agarran no por favor decime que tira la torre no no tiraron la torre no no se regalen con Klaus no se regalen con Klaus ahí porque bien tiraron la torre bueno no esta haciendo mi mejor partida pero lo importante acá es si gano bueno bueno morí tres veces tampoco creo que que febí tanto ese Klaus creo que es leyendo mítico porque se la banca solamente no 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 si acá podemos tirar mid sería lo ideal si lo tiramos lo tiramos bien creo que ese tiene escapatoria no, no, lo mató bien, nomás estoy armado alcancé, se ve con la puntita del rayo bueno, ahora no sé si convendría hacer el Lord no, 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 se están regalando se están regalando se están regalando solo falta Bot bien creo que me salió bien no, 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 no bueno, pero allá los Minions están super puseando allá y que vamos a pusear por acá por Bot a ver si tiramos Bot y creo que ya sería casi, casi que lo ganamos además está yendo el Lord lo único que me ocupa es que no tengo mucha vida bien, bien, bien cae esta torre cae esta torre si, si, si pero solo con el Lord bien, bien el ADC si, creo que ya ya no aguanta más si bien ganamos no jugué bien bueno, tampoco fui tan manco no morí tanto así que ese Helgur ahí de nuestro lado que no lo bañaron y lo aprovechamos nosotros fue fue todo hizo más de la mitad de la partida bueno como ven de nuevo épico cuatro estrellas y vamos a ver ahora si las siguientes partidas dos partidas las gano y al fin puedo pasar a épico 2 pero no lo sé ya me viene trolleando el juego así que bueno bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal y los que ven mis videos y me dan like la verdad que me motiva para seguir haciendo más contenido así que bueno hasta acá el video de hoy nos vemos la próxima chao